Y el viceministerio de transporte informó sobre un incremento en los accidentes viales durante el mes de diciembre. En lo que va del mes se han registrado hasta 55 percances diarios. El titular de la institución, Saúl Castelar, verificó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las unidades del transporte colectivo ante el aumento de casos de COVID-19. Estamos manejando 55 accidentes diarios, estamos manejando 5 personas fallecidas y hasta 38 personas lesionadas como promedio. Esto pues está disparando, está en línea un poco con el diciembre que tuvimos el año pasado. Aumentar la concientización, volver y tener presencia y volver a recordarle a todos que en este momento mantener las medidas de bioseguridad es más importante que nunca. Es importante que en este momento recordemos que el virus sigue entre nosotros y que si empezamos a relajar las medidas vamos a tener un enero complicado. Castelar afirmó que es evidente que la población ha relajado las medidas y reiteró el llamado a no bajar la guardia. Gracias. 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 Gracias.